Roger Esuidorowicz Podcast 2022 Número 54 Historia de la ciencia y la tecnología en España en otros ámbitos científicos. Fueron muy importantes las contribuciones de muchos científicos que se propusieron no limitarse a la investigación y la comunicación científica erudita, y escribieron libros de divulgación de sus disciplinas José Luis Pinillos, La Mente Humana, 1969, o de los hombres del tiempo, que popularizaron la meteorología y las disciplinas ligadas, como Mariano Medina o Manuel Toaria, que posteriormente desarrolló el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia, este y otros museos científicos, públicos, museos científicos Coruñeses MC2, 1985, Ramón Núñez Centella, o privados, Cosmo Caixa en Barcelona dirigido por Jorge Bagensberg y Alcobendas iniciado por Toaria, los planetarios, como los de Madrid-1986 o Pamplona Javier Armentia, 231 y los acuarios, La Coruña, Valencia, se han ido constituyendo en una oferta de ocio cultural, en muchos casos con programas especialmente dirigidos a la infancia. Los zoológicos han pasado del criterio coleccionista propio de la Casa de Fieras del Retiro a gestionarse con modernos principios conservacionistas y de exhibición menos traumática, no exentos de polémica por parte de los grupos de defensa de los animales. La presencia de temas científicos en los medios de comunicación es cada vez más frecuente, así como la utilización de la ciencia y de los científicos en el debate público, 232. La Asociación Española de Periodismo Científico, AEPC, creada en 1975 por Manuel Calvo Hernando y transformada en la Asociación Española de Comunicación Científica, ASC, dirigida actualmente por Toaria, agrupan a un numeroso grupo de periodistas científicos, que tanto en revistas especializadas como en las secciones de ciencia de los diarios generalistas, Vladimir Desemir, Alicia Rivera Casado, Javier San Pedro, etc., o, con mucha mayor repercusión. En la televisión Luis Miraviti es visado para el futuro, 1963, Ramón Sánchez Ocaña más vale prevenir, 1979 a 1987, Antonio López Campillo, Felipe Mellizo, Eduardo Ponset Redes, desde 1996, Luis Miguel Domínguez Fauna Callejera, vive la vía, que la multiplicación de la oferta audiovisual ha relegado a horarios y cadenas marginales documentales de la 2 y la denominada televisión educativa, efectúan una labor de seguimiento de las noticias científicas y de formación científica de la opinión pública, esencial para la toma democrática de decisiones y la retroalimentación entre ciencia, tecnología y sociedad en la actual época postindustrial, 233, Sociedades Españolas de Historia de la Ciencia, la Medicina y la Técnica. Sociedad Española de Historia de la Medicina, CEM, creada en 1959, agrupa a los profesionales españoles que dedican su actividad académica a la historia de la medicina. Sociedad Española de Historia de la Ciencia y de la Técnica, SHCYT, Sociedad Catalana de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, SHCYT.